Muy buenos días amigos, buenas tardes en lugares que se encuentran Aquí vamos con otro videito de botas de chapín Ahí les vamos a enseñar como se preparan esos periciosos taquitos Que vamos a hacer aquí en nuestro hogar Allá pueden ver ustedes a Celestina, a Rebe A los patojos que estuvieron ahí ayudando un poco a rajar Ahí están ellos también También creo que van a ayudar un poquitillo ahí Ahí un poquitillo de cada clase van a ver si les ayuda Ya la Rebe ya comenzó Ya la de Necita ya comenzó a llorar también Las hormigas deben de ver ahí Ah le picaron las hormigas a Raren Lo bueno es que ahí va el Jordi en carrera a ayudarlo Bueno amigos ahí les vamos a mostrar que es lo que lleva cada taquito Ahí ellos lo van a preparar Creo que con molde lo van a hacer porque Para que salgan más delgadas las tortillas Más delgadas va Sí ahí lo... Pero sí pueden hacerlo solo así o... Sí, esas pueden, que los tortillas de Dona Nostra traigan son delgaditas Ah, son delgaditas Yo creo que tortean igual que como tortea mi abuela dijo que... Las tortillas ahí van a poder ver ustedes Que ahí están ya los... Lo bueno es que esos moldes vienen de fábrica, eso no se pierden porque ahí... Aquí hice mi molde más o menos Algo redondo pero ahí se va Ahí está bien redondo Soliman Sí ahí tienen los moldes, ahí tienen la masa, ahorita van a comenzar ahí Ya Wisma se levantó Ya terminó de bajar Ya terminó Aquí está el repollo ya Finamente picado Ahí está el repollo Ahí lo pueden ver Ahí está la masa ¿Esta es la papa? Sí, ese es el puré Ah, el puré El puré, de qué va a llevar este la... Eso lleva la zanahoria, sus condimentos, el pollo Vamos a ver Eso ya Ahí está seleccionado Pues yo he visto que con esto le hacen ver como esto Con la... Así Ah Ay no, yo no puedo Yo tampoco, yo lo voy a hacer con la mano Mejor sería bueno que lo hagan con la mano, decía yo Porque pongan que ahí... Porque yo así no puedo casi No puede casi va Pero ahí poco a poco van aprendiendo Y ahí... Es que no puedo tortillar porque estoy haciendo así No, ustedes realmente yo puedo más con la mano Sería bueno que lo hicieran con la mano diría yo Yo ha vendido o cuando vaqué a ver vendía así un poquito de todo dijo panes y empanadas Vendía también este taquito enrollado pero realmente yo lo que hiciera por más fácil Compraba lo que es ese taquito Ya sólo le metía lo que lleva la papa y la verdura Si Si Que bueno entonces Pero sale más rico de pura tortilla porque la que venden es de harina no mi amor Es de harina Ajá, es de harina Ajá Bueno ahí viene ya Rebe también a hacer el primer molde Creo que le va a ganar a Celestina ahí por hacerle porque ella dice que no puede con el molde Mejor con la mano Mejor con la mano Yo no puedo con el molde No puede también Mejor con la mano Si sería bueno que lo hagan con la mano ahí para que lo vean Ahí trajo su servidora para echarle Ahí pueden ver ustedes como le van a echar la papita Y ya dispensa al sartén a freírlo Y ahí creo que de una vez Celestina lo va a llevar a echar al sarténcito dijo Y ahí lo van a poder observar ustedes Ahí salió el primero eh Ahí salió el primero eh Aquí está crudo Ahí está crudo Sí Entonces lo vamos a pasar al aceite Al aceite Si Ahí lo van a ver ustedes que lo va a echar ahí a El aceite está súper hirviendo Ajá Ahí lo va a echar al aceite Ah Ahora vamos a echar el aceite al Al fuego Si Ahí ya creo que lo tienen ahí en el fuego creo yo Porque ahí hay un sarténcito hasta quemándose Porque no tienen ni tan siquiera Bien tiene aceite un poquitillo ahí Ahí lo van a echar creo Ah no ahí le van a echar aceite ahorita Ve Para que sea ese Esos tacos Naden en el aceite y no se quemen demasiado Ajá Eso es lo bueno que ahí Hay un poquitillo de todo dijo Pero ahí a ver que dice Wisma ya terminaron Wisma Ah ya Giovanni Giovanni Ya terminaron Giovanni Ya Está duro todo No está duro Te aconsejo que no busque mujer Fíjate porque mi hija está duro para ganarte el diente Ajá Está duro Es duro Yo hasta me arrepentí ya pero ahí estoy Más o menos Oye Ya se arrepentí con dos hijos Con dos hijos Aquí en la casa Ah Ah para eso Jajaja Jajaja A ver cuántas docenas tiene por ahí A ver cuál Ahí está Ahí están Algún día la vamos a descubrir Ahí están Las mejores Ellos prefirieron Torteados no Con el molde Porque dicen que no No mucho pueden con el molde Sería bueno Es que a mí con la mano me crece mucho la tortilla ustedes Demasiado No sé por qué será Porque tal vez Con la cantidad de la masa No es eso Lo que pasa es que como yo lo delgazo Lo delgazo es el más El más El más El más ¿Qué querés? Qué buen amor Si ahí la Rebe lo hizo con el molde creo yo Si pero solo para echar la tortilla Ah no para echar la tortilla Ajá Si está bien entonces Pero bien ahí ve ya Casi le agarro rumbo a los taquitos Wow Ya salen del aceite a la platito y el platito a la pancita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí le van a cerrar Ahí le van a cerrar Van a decir ellos Será cierto Van a decir No son mentiras ustedes ellos No son mentiras ustedes Sería bueno Sería bueno Sería el chimichurri Aquí entra el aceite Y sale la papa por lo suelto Dale la tripa Dale la matricula Sabe la papita que se lleva Dijo Y ahí creo que ya se está Dijo eso Quemando el aceite A eso tiene que estar ir bien Si va porque si lo dejan caer así Ah no despega No despega va Ah que bueno entonces que Ahí Celestina creo que a tres más leña fue Tres más leña porque ella también Si Ahí ella fue a tres más leña Y le va a echar Para que Herve ese aceite Para que Así no se les pegue tanto Dijo Ajá Eso es bueno El Laren no quiere nada Está burrito No quiere nada Está Está malito el Laren también Si hombre es que las enferminas No lo sueltan Si ahí está Calito Miren Calito cuando le dijeron que le Si no hacía caso le iban a pegar Mejor se volvió a sentar Calito es obediente hace caso Tienen que hacer caso Porque no hay devotes Si Él también está algo aburrido Está aburrido Mientras que es por el tiempo de lluvia Por el tiempo de la lluvia diría yo Porque nos pone así algo Verrinchudos Ajá algo malito Pero ahí Ahí van Ahí pueden ver ustedes Ahí La aceitiva Ya creo que ya comenzó a herver Dijo Ya van a echar los primeros Ya ahorita vamos a echar los primeros Ahí pueden ver ustedes que Van a echar los primeritos Dijo Y ahí Rebe Siguió haciéndolo más Yo creo que ya hizo unos 25 Ya van tres seis Seis van ya Ajá Que bueno entonces ya van seis Ya van cerca Ahorita los van a llevar de una vez al horno Al horno Al horno A vos también A vos también Miren el Jordi también está ayudando Torteate Jordi Quiero ver como torteas Miren que ese Jordi hay dos pilas Calito también vas a tortear Dele masa a Calito Calito va a tortear también Vamos a tortear ¿Quieres masa? ¿Quieres masa? No dice Calito pues Jordi torteate Y vos también vas a hacer para ese taquito Ah no Jordi tiene teléfono Miren Ya comenzó Niñito ya tiene teléfono ¿Ya te llama tu novia Jordi? Ya Puchica Ya va a tener nuera La Rebe Entonces Que ya le llama a su bebé Ya va a tener ayuda Ya va a tener ayuda Ay Y dolor de cabeza Y un gran Y un gran derrame de la nuera A la gran Y ahí el niño se divierte con el teléfono Porque Son videos infantiles Si son videos infantiles Que esta viendo el niño ahí Ya Celestino ya echó los primeros Creo que Yo creo que hasta voy a sacar uno para comérmelo ya creo yo Porque Ella ya echó unos ahí al Al bebé Ahí lo pueden observar ustedes Como Como estáis viendo Ahí va el otro Ya Cuatro le cupo va Si cuatro Cuatro le cupo Todavía le cabe el otro Dice Que así sería bueno que salgan Casi todos al mismo tiempo Dijo Porque Póngale que ya casi aquí ya van a ser la una Por ahí creo que ya Son como a las tres o cuatro de la tarde Pero bueno Nosotros ya estamos acostumbrados a comer casi hasta las dos Dos y media Gracias Ahí vamos a comer a ratito Dijo Que tengan interés al estudio Si tengan interés Si Póngale que Medio día para abajo Buscan Tantiquiera para refresco Y medio día para adelante Se ponen a estudiar Ah Si eso es lo bonito Que trabajan y estudian Trabajan y estudian Si es bonito que Que hagan eso Porque es un futuro mejor para ellos Ajá Para ellos Para ellos Para ellos Si es cierto Nosotros también Tuvimos ese estudio Pero que lastima Que Nos ganamos tres años primero Y mejor nos quitaron De ahí Dijo Ah Están jugando De allá está el Jordi Y ves jugando bicicleta Dijo Jugando dibujos en el teléfono Con Carlitos Hoy ya son amigos Ajá Ah bueno Miren pues Hoy ya son amigos Dijo Ah ¿Vos conoces el jabalín? Ajá Ah Que bueno Yo tengo uva ¿Vos tenés uva? Ajá Tienes matas de uva A tener matas de uva De repente te vas a volver empresario Entonces Allá en tu casa Allá en tu casa Bueno allá en tu casa Dice que tiene matas de uva Que bueno entonces amigos Que ahí el niño es divertido Que él dice que tiene matas de uva Tiene matas de De fresa De fresa De todo Tiene un poquitillo dijo Eso es bueno amigos Que ahí Ustedes Se les rompió la cadena El patojo ahí Y la cadena La bicicleta Dijo Que bueno entonces Que ahí la bicicleta Se les arruinó Dice ahorita se tienen que ir A pie A pie Si es duro Si es duro Ponganle que se vayan a pie Dijo Bueno amigos Aquí casi vamos llegando Ya al punto final De este videito Ojalá que les guste Denos un like ahí Más despuesito Vamos a seguir otros videitos ahí Ya vamos a llegar al final Ya vamos a llegar Ya vamos a terminar esto Vamos a hacer otro Que bueno entonces Cuando ahí ya Estemos ya en la mesa Casi todo Vamos a hacer otro ahí Para que Vean lo que Vean lo que Vean lo que Estamos haciendo dijo Bueno ahí Pues vamos a hacer Casi terminando este videito Ahí Gracias por vernos A todas las personas Que nos ven Miran Mil gracias a todas Va pues